Lo que digo es que para acabar, nos gustaría que, si queréis, pasar a la prueba de cosas que nunca diríais. No sé si la conocéis, pero por favor, acompáñame. Vamos, David, vete a Andrés. A ver, estamos hablando de improvisación, muy rápida, no te puedes aquí recitar media hora. Yo diré, porque no lo sé, están aquí en los sobres, situaciones que nos propone el equipo del programa y hay una ronda para cada uno. Sale cada uno para decir cosas que no se pueden decir en esta situación. Cosas que nunca dirías en la situación determinada. Vale. ¿Empezamos? Es muy incorrecto, yo creo que vais a estar cómodos ahí, ¿eh? Vamos a ver. Por ejemplo, cosas que nunca diríais después de una escena de cama. ¿Después de un coito? Después de un... De una escena, ¿eh? De una escena, de una peli. Estás rodando una peli. Claro, tú estás con una actriz en la cama y tal, ¿no? Sí. Venga, ya sé que tú... Bueno, sí. Adelante. Ya sé que tú, claro. Dale. Ah, que no había que meterla. Eso está malo, ¿eh? ¡Oh! ¿Para qué es que te aúpe yo? Aúpa, Dan. Es que esa broma no la habían hecho nunca. A ver, es sudor, ¿eh? Es un poco especie blanquecino, pero es todo sudor. Ahí. Bien, hemos puesto el nivel. Una poesía todo. ¿Puede entrar ya la actriz titular? ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Muy bien, muy bien. Es que el tema... A ver, ¿qué quieres? Ahora empiezas tú. Vale, venga, va. ¿Vale? Cosas que nunca dirías en un confesionario. Hostia. Hostia, estás jodida, ¿eh? Nunca me la he pelado. ¡Alá, al que vale! No lo he entendido. ¡Alá, es grande! ¡Ahora, espera! Ave María Purísima. Bueno, Purísima, Purísima, tampoco se diga, ¿eh? Señor, señor. Es jodido, ¿eh? Vale, yo te cuento. Pero tú primero. Señor, señor. Última ronda, va. Última ronda, dos más. No, me dice la última ronda, que vamos a un mal de tiempo. Ahora será Pablo, Berto, si quieres, Andreu y David. Venga, va. Cosas que nunca dirías si te encuentras con este tío. Adiós. ¿Lo veis o no? Qué fuerte. A ver. Hostia, macho. Hostia, ¿qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué no le diría a este tío? Hostia, lo simpática que estaba tu novia hasta mañana cuando se ha ido de mi casa. ¿Eso de ahí es un huevo o es el tapón para deshincharte? ¿Podrías decirme en cinco segundos el número de tetas que tienes? Lo tengo, lo tengo. A ti te gusta Pablo Puyol, ¿eh? Señoras y señores, David y Pablo, venidos a menos, síganlos, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos!